Estoy con Lila, quien nos va a llevar a probar comida local. ¡Hola a todos! Estamos en una de mis ciudades favoritas de todo el mundo, Hanoi, Vietnam. Y una experta en la gastronomía local me va a llevar a conocer algunas delicias vietnamitas. Este va a ser un buen tour. La mejor forma de viajar es a través de la comida. Y es que si quieres sumergirte en una cultura, tienes que comer como comen los locales. Así que acompáñame a conocer el mundo a través de su comida. Esto es Cocina Normal. Bangsai, como el vietnamista mal. Vietnamista mal. Lo primero que vamos a probar es el bangsai, que es como el tamal vietnamita. Lila es una guía gastronómica que me va a ayudar a empaparme completamente en esta cultura. Hablando de comida callejera en Vietnam, siempre vas a ver estos pequeños banquitos en la calle. Es la manera más común de comer. Esto que estás viendo aquí es el bangsiao. Y según Lila me lo explicó, es el tamal vietnamita, envuelto en hoja de plátano con una masa de arroz. Se le pone pimienta y salsa picante. Tiene una textura increíble. El relleno es de carne de cerdo y un hongo silvestre. Esto es la pura base. La idea es ponerle los complementos que tú quieras. Salchicha de res, salchicha de cerdo, esta machaca de cerdo. Hay muchas opciones para escoger. Esta salsa picante podría pasar como cualquier salsita mexicana. Lo mejor de este platillo es la textura. Si alguna vez has probado los tamales de masa colada, es básicamente esto, pero con masa de arroz. Como una gelatina muy suave. Y este relleno bien sazonado está espectacular. ¿Puedo probarlo? Sí, cheers. Nong hua. ¿Nong hua, delicioso? Nong hua. Ah, nong hua. Nong hua. Nong hua. Tengo que practicar mi vietnamita más. Este es muy rico. Para que veas cómo les encanta esto a los locales, nos tocaron los últimos dos. Acaba de llegar una persona y ya no tiene. Eh, Chihoy, come on. También, ah, nong hua. Nong hua. Ese tamalito estuvo increíble. Seguimos caminando que este tour apenas comienza. Pero antes vamos a tener una parada por algo refrescante. Bueno, este es un té de un tipo de limón, este, helado. Está delicioso, increíble, refrescante. Oh, bueno, vamos a comer. Hanoi es una ciudad increíble y muy segura para caminar. Ya viene anocheciendo y vamos a llegar por uno de los platillos favoritos de los locales. Lo vas a encontrar para desayunar, comer, cenar. Esta pasta a bola que ves aquí es puré de frijol mungo. Se sirve sobre una montaña de arroz plegostioso. Un poco de vinagre, echalote frito y crujiente y los complementos que tú quieras. De los más comunes son un huevo frito, panceta de cerdo y el clásico paté vietnamita. Nosotros pedimos un poco de todo para probar. Bueno, pues ahora tenemos aquí el soy sao. Este platillo ya lo habíamos probado. Es un arroz pegajoso. Trae paté, panceta de cerdo, salchicha china, echalote frito, un huevo frito arriba delicioso. Y claro, lo más importante, la pasta del frijol. Nosotros aquí lo tuneamos muchísimo, casi todos los complementos. Al vietnamita le encanta este platillo porque es económico, delicioso y muy llenador. Una combinación de diferentes sabores y texturas. Algunos fritos, cocidos, el puré. Y aparte viene con unos pepinillos deliciosos. Me quedé sin palabras. Llevo tres semanas en Vietnam y creo que esta ha sido una de mis comidas favoritas. Es locura. Solo dije que he estado tres semanas comiendo mucho en Vietnam. Mucho poco. Sí. Le vamos a poner un poco de estos pepinillos. Es una fiesta de sabores y texturas. Qué locura. Esto es locura, me encanta. Y no podemos hablar de comida vietnamita sin hablar del banh mi. Este pan francés que fue introducido en la colonización y hoy en día es de los alimentos más cotidianos para el vietnamita. Y según Lila, este es uno de los mejores lugares para probar. Carnita de cerdo a la leña, cocinada lentamente, a la vuelta y vuelta, hasta que quede bien doradita. En la parrilla se le ve embarrando de este marinado de especias y chiles vietnamitas. Esta banh mi no necesita mucho. Se rellena con unos pepinillos encurtidos y algunas de estas brochetitas de carne. Usualmente lo hacen con tres. Yo le pedí que me le pusieran uno extra. Una última doradita en las brasas y esto ya está. Bueno, pues en todo Vietnam se come banh mi, con muchos sabores, rellenos. Pero esta es como la manera en la que el hanoiense lo come. Es muy local comerlo de esta manera. Nada más que carne de cerdo con un marinado delicioso, el pan y pepinillos. No necesita más. Y normalmente lo acompañan de dos brochetitas solas. Vamos a probar primero la pura carne. Está picosita. Creo que es lo más picoso que he comido en Vietnam. Está buenísimo, está delicioso. Mmm, delicioso. Me agregué tres veces la salsa de carne que es normal. Ok. Pero ustedes les gustan. Ok, ya sabe que me gusta el picante y le pidió que le pusiera tres veces más picante de lo normal. Con razón. Pero está increíble. Y viene acompañado de estos pepinillos encurtidos. Una delicia. Y repito, hay muchísimas formas de comerlo. Pero aquí la carne es tan deliciosa que no necesita nada más. Definitivamente este es el pan mí más rico que probé en todo Vietnam. Y la grasita de la carne se balancea perfecto con el pepinillo, lo crujiente del pan mí. ¡Wow! ¡Hoy soy hoy! ¡Nongua! ¿Qué creías? ¡Esto fue muy bueno! ¿El pan mío fresco? ¡Fresco! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ve nomás! ¡Mmm! ¡Delicioso! Hasta que me llega el calorcito. De todos los rellenos y maneras que hay para comer el pan mí, esta es la más común y la favorita de los locales simplemente sumergida en leche condensada simple pero delicioso y con el banh mi así recién hechicito ya sé por qué es uno de los postres favoritos de los locales es un caos caminar en esta ciudad Hanoi tiene un lugar muy especial en mi corazón y es que hace algunos años yo trabajé y viví aquí la siguiente parada es uno de los puestos más llenos que vi en todo Vietnam es impresionante la cantidad de gente que viene por este puré de harina de arroz tiene pedazos de costilla de cerdo y se acompaña junto con una machaca de cerdo y pedazos de masa frita esto es lo que te llega a la mesa y tú le puedes poner chile en polvo y pimienta para sazonarlo unos pedacitos de masa frita y no necesita más me impresiona la cantidad de gente que hay en este lugar de verdad entran salen llegan se van repartidores este es un favorito de los locales vamos a probar te voy a ser sincero mis expectativas no eran muy altas pero esto está increíble la textura es lo que no me convencía no se ve tan apetitoso pero está delicioso con el chile y la pimienta te da un punch de sabor increíble y estos pedacitos de masa frita le dan un toque crujiente voy a probar un pedacito de costilla tiene costilla pero es la orilla esta parte como con cartílago una delicia te regala mucha textura está delicioso vamos a tomarnos un descanso de la comida salada para probar uno de los postres más famosos de aquí de Hanoi impresionante lo lleno que está este lugar esta es la tercera generación que vende el famosísimo caramel caramel ya que viene siendo un flan con una textura increíble vende cinco mil flanes al día cada flanecito cuesta cinco pesos mexicanos tengo que confesar que en estas últimas semanas ya he venido varias veces a este lugar la textura de este flan o caramel me parece impresionante es increíble de verdad ve nomás como se deshace no sé cómo llegaron a esta consistencia perfecta te acabas uno en 10 segundos y ahora sí llegamos a nuestra última parada de la noche a este lugar se le conoce como la calle de las patas de pollo y es que hay varios locales que se dedican a lo mismo vender alitas y patitas de pollo asado no sabes el aroma que desprende esta parrilla toda esa piel de pollo dorándose a la brasa y ese marinado que bañaba todo el pollo cuando caía una gotita a la brasa y desprendía su aroma si te gustan las alitas y las patitas de pollo este lugar va a ser el paraíso para ti las alitas son de mis comidas favoritas me emociono probar estas porque las hicieron al carbón nosotros gastamos 25 dólares por todo lo que te voy a enseñar el pollo está perfectamente cocinado tiene un marinado increíble un poco dulcito que con el carbón se carameliza y con esta salsita picosa una delicia y ahora sí las famosas patitas de pollo bueno yo crecí comiendo estas en el caldito de pollo me encantan esta bolita de aquí es de las mejores mordidas que existe en el mundo para mí siempre habían sido patitas de pollo cocidas nunca las había probado así asadas y están deliciosas cambia completamente la mordida la piel está crujiente bueno y Lila me dijo que aquí se encuentra uno de los mejores vanmís con mantequilla y miel qué te puedo decir es un bolillo con miel y mantequilla está increíble y para cerrar unas mollejas de pollo asadas no esperaba que estas fueran mis favoritas pero están increíbles me gustaron muchísimo tienen una textura increíble yo pensé que solo vendían pollo y nos trajeron estas costillitas de cerdo también asadas con un poquito de salsa no podemos poner a competir costillas de cerdo con pollo el cerdo siempre va a ganar no es la especialidad de la casa pero esto está increíble pues ese fue un tour increíble un día de mucha comida muchísimas gracias a Lila si vienes a Hanoi y quieres un buen tour de comida aquí te dejo sus redes sociales no dudes en contactarla porque da los mejores tours de la ciudad gracias por ver este video nos vemos a la que sigue también, adiós y no te pierdas el siguiente video estoy en Vietnam reconectando conchas para cenar pasé algunos días en una aldea de pescadores vietnamitas experimenté lo que es el día a día siendo pescador aprendí muchas cosas y comí delicioso una experiencia increíble no te pierdas el video más de la gente ¡suscríbete al canal! Gracias.